Así es compañeros televidentes de Noticieros, hoy mismo listos los representantes de los 40 sindicatos de la industria maquiladora para mañana conmemorar el Día del Trabajador, mañana 1 de mayo. Evangelina Arqueta, usted como una de las líderes de las organizaciones sindicales de la maquila, ¿cuántos trabajadores van a desfilar mañana acá en San Pedro Sula 1 de mayo? Bueno, en los últimos años y mañana no va a ser la excepción, la maquila ha sido la movilización de las más representativas que hay en el sector obrero, alrededor de no menos de 15.000 trabajadores se manifiestan ese 1 de mayo. Mañana hay alrededor de 40 organizaciones sindicales que componen la red de la maquila que estarán presentes en la manifestación, es una acción de protesta. ¿Cuál va a ser la petición de los trabajadores de la maquila? Bueno, una de las primeras peticiones es un reclamo a los diputados del Congreso Nacional, no a la aprobación de la ley de empleo parcial, yo creo que también ya es momento de también sacar el código procesal laboral que está engavetado desde el gobierno anterior y este gobierno ya con los dos años y todavía no lo desengavetan, ¿verdad? Son de las cuestiones que los trabajadores necesitamos, ¿verdad? El código procesal laboral es un código que está inclusive discutido de manera tripartita, está listo y está para que los diputados realmente si ellos quieren venir a hacer acto de presencia vengan a rendirle cuentas a los trabajadores. La señora presidenta, a través de su cuenta de X y el expresidente Manuel Salaya Rosales, están haciendo un llamado a la militancia del Partido Libertad y Refundación para que estén en la conmemoración y en las marchas del 1 de mayo, Día del Trabajador. Bueno, es que las calles son libres, pueden asistir, toda persona que considere que tiene un compromiso obrero de lucha, pueden participar, el problema no es ese, el problema muchas veces es que vienen a querer dirigir una manifestación y a parecer que se toman una fotografía y luego a los 10 minutos se retiran, esa no es, yo creo que también el llamado que hemos escuchado es que acompañen a los obreros ese día de mañana, pero también deben de rendir cuentas, ¿verdad? Diputados y diputadas, que los trabajadores cuando anduvieron en campaña nos visitaron, pero ya pasaron los dos años y no visitan a los trabajadores, entonces vamos a ver si es cierto que realmente podrían decir qué es lo que hemos hecho en favor de los trabajadores. Evangelina Argueta, representante de las organizaciones sindicales de La Maquila, aquí en Noticieros, hoy mismo retornamos a los estudios.